Que sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle O una chispa en mi equilibrio, dinamita que es la yo Te encontré un poco más flaco, voy a mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aleado Adorando este querer No debimos separarnos Con el error ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió